La presencia de Juan Roseca, de Manuel Burga y de Organis Valladares. Que hacen que esta mesa sea tan interesante por los puntos de vista que se están viendo ahora. En el instituto pensamos que era muy importante que el texto de Rolando Rojas se discuta acá. Y que se presente tanto como se ha presentado en el IEP. Y además algo que quería llamar la atención también de esto es que creo que los historiadores, siguiendo la pauta de Rolando Rojas, debemos tender a eso que Basalde también pensó bastante y desarrolló mucho. Y es de publicar para que sea leído por el gran público. Por la cantidad de personas que van a la feria. Porque a veces los historiadores nos quedamos leyéndonos entre nosotros. Y de hecho, claro, es muy bonito leernos entre nosotros. Pero así no logramos hacer que la población en general pueda pensar sobre su país, sobre nuestro país. Y tener como un referente, el referente histórico. Que es central para pensar en lo que estamos discutiendo ahora. El tema de la construcción de la república, el tema de la construcción de la nación. Y eso, la perspectiva y el enfoque desde la historia, es un elemento central. No para hacer un discurso lindo, de una narrativa maravillosa. Sino para reflexionar sobre lo que se hizo bien, de lo que se hizo mal. De los retos que hubo que afrontar en ese momento. Para conocer quiénes de carne y hueso se dedicaron justamente a pensar el país. Problematizarlo y sobre esa base de tomar todas las decisiones que tomaron en su momento. Sobre ese principio en general que he señalado, quisiera ahora pasar a conversar sobre este libro. A mí coincido con lo que han señalado antes Juan y Manuel. Respecto a los conceptos con los cuales Rolando Rojas se introduce a este tema. Un tema tan complejo como es una república imaginada al inicio o en el siglo XIX. El tema de la representación y cómo es a través del discurso y del imaginario uno puede encontrar la clave para entender y conocer mejor a estos liberales. Ahora él mismo se pregunta y se responde quiénes son estos liberales. Y gracias al trabajo de Rolando Rojas ahora podemos saber que estos liberales eran personas puntuales. Que desarrollaron su pensamiento, expresaron y escribieron y discutieron en distintos ámbitos. Y que debatieron dentro de su tiempo. Se enfrentaron como han señalado muy bien aquí con San Martín, con Montiagudo y también con los propios con nacionales. Pero desde una perspectiva conservadora. Entonces para él los liberales criollos son no solamente estos que se enfrentaron al liberalismo monárquico. Sino que desarrollaron un discurso liberal indigenista. Y debatieron con los criollos conservadores sobre puntos muy específicos. Sobre la esclavitud, sobre el voto a los analfabetos y sobre este racismo antiindígena. De esos tres elementos a mí me parece que el voto de los analfabetos es el que más evidente fue el papel de los liberales criollos del siglo XIX. Como señala Manuel Burga, si bien el libro es sobre la independencia, se va hasta el centenario de la independencia. Y abarca mucho más periodo y justamente allí es donde se puede apreciar ese rol importante que significó el voto analfabeto hasta la ley de 1896. Cuando el segundo partido civil se alía con el partido demócrata de Pírola y cierra ese periodo para dar lugar a una etapa conservadora. Que va a ser justamente la república aristocrática en adelante. Entonces, a mí me parece que ese aspecto es bien importante. Y además porque Rolando Rojas demuestra que estamos ante un conjunto de personas que también tenían sus propias diferencias entre ellos. Estamos ante un grupo heterogéneo. Es decir, hay un liberalismo criollo que logra demostrar que este existe, pero este no es tampoco un pensamiento uniforme, sino que todo lo contrario tiene sus propios puntos de vista. Y cada uno de ellos lo va a plantear desde distintas perspectivas. Es muy distinto el pensamiento de José Faustino Sánchez Carrión que el de Francisco Javier Mariatti, entre otros de los que él demuestra que tenemos. Algo que también me parece muy importante es que él explora el mundo de las representaciones políticas, culturales y sociales. Y cómo además se puede apreciar el punto de vista desde lo ideal y lo prescriptivo hasta lo que efectivamente se produjo. Desde el principio, el autor encuentra que se pensaron una serie de aspectos fundamentales del país, la ciudadanía, la educación, la industria. Es decir, cómo encontrar justamente en esta sociedad compleja, donde ellos tienen que encontrar un lugar para ellos mismos, para los indígenas y para la plebe, cómo construir sobre esa heterogeneidad una nueva realidad. Y allí él plantea esta idea de razón homogenizadora. A mí me parece que es bien importante porque es justamente cómo a partir de la educación empieza a pensarse en esta transformación de esta población que ellos consideran que debe estar subordinada a los criollos como autoridades o los que deben hacerse cargo del poder de ese momento. También me parece que aquí está narrándose la saga de un siglo de tensiones entre estos criollos liberales con los otros actores, sus pugnas por hegemonizarse en el terreno político-social y cómo hacerse un espacio, cómo justificar su presencia y cómo demostrar el liderazgo que ellos señalaban, que poseían y que les correspondía tomar. En este proceso, los criollos liberales, de acuerdo a lo que propone Rojas, van a establecer, por lo tanto, un orden y un lugar para cada uno de los grupos sociales que ellos consideran. Así como ellos están estableciéndose un lugar privilegiado o principal para estos criollos liberales, también tienen uno para los criollos conservadores, para la plebe y para los indígenas. Y sobre esa base van a construirse un discurso, donde, como ya se señaló aquí, la educación es un papel central. Otro aspecto que me parece importante es que no estamos solamente ante ideas abstractas. Analiza el autor a profundidad a un conjunto de personas que se enfrentaron a otras ideas y encontramos a Ribagüero, a Francisco Javier Mariátegui, a Francisco de Luna Pizarro, a José Faustino Sánchez Carrión, que van a escribir, argumentar, en distintos espacios y van a debatir en distintos foros. Me parece, además, que con esto, Rolando Rojas está estableciendo un debate y, además, un diálogo con, no solamente con lo que sucedió en ese momento, sino con lo que la historiografía contemporánea ha ido desarrollando en las últimas décadas. Entre los temas que me parecen de sumo interés está, como ya lo señalé, el asunto de las elecciones de los Andes y la participación de los indígenas en el ámbito local, la representación simbólica de lo andino, el papel del sol de los Andes como parte de esta representación y de los significados. El tema que justo señaló hace un momento Burga también, que tenía que ver con cómo se construye, no solo desde arriba, sino también desde abajo. Y aquí es bien importante lo que planteaba Josman y Ranger en este tema de esta dualidad al momento de construir nuestras representaciones, donde no solamente los que están en el poder, sino desde el ámbito popular, se empiezan a llegar a construir símbolos y representaciones que, si se logran consensuar, son las únicas que logran trascender en el tiempo. Y por lo tanto, allí es donde se puede, desde el ámbito de lo simbólico, el referente del pasado andino encuentra un espacio. Otro aspecto que también me ha llamado la atención es la puesta en práctica del discurso de la educación, donde se busca ubicar a un ciudadano ideal educado, productivo, y para esa tarea productiva, no solo se está pensando en alfabetizar, en que las personas sepan leer y escribir, sino que puedan ser capacitadas en estas escuelas de artes y oficios, y por lo tanto, se vea la necesidad de que este ciudadano se incorpore a la economía del país, como agente productivo, como contribuyente, como padre de familia, y como responsable con el bien común. A mí me gustaría también terminar esta parte planteando algunas preguntas a Rolando. Generalmente uno, cuando habla de liberales, está pensando en liberales en tanto ideas donde se busca el desarrollo individual y donde en ese desarrollo individual haya garantías para protegerse respecto al Estado mismo. Y además, desde esa perspectiva no liberal, sino republicana, se da énfasis a la educación. Entonces, las características del liberal criollo, en este caso, son de un liberal criollo no puro, por decirlo de alguna manera, sino que tiene incorporado como un aspecto casi híbrido las distintas corrientes que hay en esa época al uso, desde las corrientes ilustradas, liberales, republicanas y democráticas de esas tradiciones de esa época. Entonces, me gustaría que un poco ahí nos ayude con esa parte. Y yo creo que ahí lo dejo porque este libro creo que hay que leerlo y discutirlo y debatirlo bastante, porque nos da nuevas luces para entender mejor este siglo XIX y donde empezaron difusiones que si uno no las conoce y gracias a Rolando nos la ha podido demostrar que ya estaban dadas, pareciera que lo que se discute después es como si fuera nuevo, y eso no ha sido así. Ya desde el principio se discutieron temas que parecieron nuevos en el siglo XX. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos